Me ha llegado el día de la partida. Bueno, contanos un poquito cómo es esto, cómo te enteraste, digamos, o ya lo habías gestionado anteriormente. Bueno, yo ya tengo el tiempo suficiente, no vamos a decir la edad, el tiempo suficiente para retirarnos, así que bueno, estaban dadas todas las condiciones y es por eso que ya lo pedí y salió la resolución. Bueno, ¿cuántos años tenés como jefa o al menos trabajadora del registro civil? Empecé en el registro civil en el 76. ¿Era jefa? No, 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 empecé de abajo. Y después fui secretaria, primero auxiliar, después secretaria, después se jubiló la jefa y entré en el 86 como jefa. En el 86, desde entonces, o sea, 10 años trabajando y después ya como jefa. Y después ya como jefa hasta ahora. ¿Cuántos años vas a cumplir exactamente cuando te vas a cumplir? 39 años y 5 meses. ¿Esperabas que durara tanto el permanente en el cargo? Bueno, hice lo posible para durar. Yo creo que cumplí, así que me voy feliz. Me imagino que han pasado muchísimas cosas y muchísima gente también por el registro civil, por ese momento tan especial del que vos también formas parte. Sí, es un trabajo distinto a otros sin demerecer a ninguno, pero es compartir la vida de otras personas en las buenas y en las malas, ¿no? Así que para mí es un trabajo muy humano, muy enriquecedor como persona, ¿no? Si tuvieras que hacerlo de vuelta, ¿volverías a elegir esto? Volvería a elegir, volvería a elegir lo mismo. Por supuesto, también yo había empezado la abogacía y lo dejé, sería una cosa que terminaría. Bueno, esas cosas, viste, que por ahí quedan pendientes. ¿Lo dejaste por el trabajo? Lo dejé porque hubo, se desdobló el horario, se me hacía más difícil, ya era grande, entonces me costaba un poco más. Claro, o sea que tenés como mantener pendiente eso de la abogacía. Pero ¿por qué no ahora? Digo, arrancar, estudiar... Bueno, por ahora me voy a tomar unos meses de sábado y después veremos. ¿Te vas a hacer algún viaje o algo así? ¿Tenés previsto? No, no por el momento. Bien. Igual te noto de emocionante, te cuesta, ¿no? Hasta el que te cuesta. Y sí, 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 son varios sentimientos entremezclados. Entonces, la partida está buena, pero también voy a extrañar, obviamente. ¿Qué te dicen tus compañeros? Bueno, están contentos, bueno, son etapas que se cumplen, otros siguen, está bien. ¿Quién va a ser tu reemplazo? Ana Lía Morsoli. Bien, ella ya está trabajando en el registro. O sea, no hay ningún problema en eso, pero ella tiene firma autorizada desde hace mucho tiempo y me reemplaza cuando yo no estoy, así que es la persona ideal para quedarse. Sos, si no me falla la memoria, un poco la funcionaria, digamos, si se quiere, de mayor permanencia en un cargo, ¿no? Si bien no es un cargo, digamos, político, es un cargo administrativo, digo, sos quizás la que más ha permanecido en un cargo, casi 40 años. Sí, 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 sí. Está bien, no es un cargo político reemplazable, pero sí, he sabido permanecer en el lugar sin mayores problemas. Bien, bien. ¿En algún momento te mandas alguna macana que dijiste, bueno, acá me echan? No, no tan importante. Muchas gracias. Gracias a vos.